Ahora sí, yo les dejo muy claro eso a las personas que van a viajar, por eso las personas que viajan quizás no van a tener inconvenientes, no van a salir en redes sociales a decir me dijo mentira Gerson, me dijo que eran 8, que iba a ganar mucho dinero, no, yo les aclaro cuánto van a ganar por hora dependiendo la oferta pueden ganar 18, 19, 20, 21, 22 por hora, sí, pueden trabajar 8, 10, 12, 14, 16 dependiendo la producción en la fábrica o empresa en la que vayan y esto es un beneficio para las personas, para ustedes que van a venir a trabajar, sí, entonces aquí viene el punto donde las personas que quizás están hablando que las están esclavizando, que es muchas horas laborales, que es sobrecarga quizás no le dieron la información correcta, se fueron con una mala información de cuántas horas iban a trabajar o quizás no les dijeron entonces las personas que van con la información clara saben que van a trabajar varias horas, hasta 12, 14, 16 horas van a generar más ingresos, esto les va a servir, el trabajo es duro, sí, el trabajo es duro, el trabajo físicamente puede ser en algunas empresas fuerte en otras no tan fuerte, pero la parte de resistencia, estar de pie en una fábrica, en las máquinas pues